¡República Sonidera TV! ¡Vamos allá! En cada de los eventos se siente el apoyo de la gente de Puebla Así es, y digan lo que digan, Fantoche es bien recibido con la banda sonidera de acá de Puebla Estamos con todo, los canales estamos apoyando La neta, la neta es que el trabajo a nadie se le niega Y pues, más a gente talentosa, gente que viene con ganas, gente que viene entrando en este movimiento sonidero para todos ustedes Pues bueno, la gente que sigue a Fantoche, apoyo demasiado, redes sociales, mi neto Sí, así estamos como sonido Fantoche Oficial o Ernesto Méndez, un servidor Ahí está, para toda esa banda que está en el Facebook, que está en el Youtube Busquen los videos en República Sonidera y en los otros canales Búsquenlo, apoyenlo, compártenlo, vengan con todo La neta, la neta, pues ya trae, ustedes ya saben, ya lo ven en las redes sociales Trae Aluba, trae el equipo, trae todo Así que nada más necesitamos que ustedes, la banda, la banda, la fuerza letal Toda la banda que ha seguido siempre el ambiente sonidero Apoyen, porque viene con todo Hoy un gran recibimiento aquí en el Salón Dubai, mi neto Sí, creo que sí, fíjate que Queremos agradecer a toda la gente que asistió hoy a este gran evento De antemano, de corazón Y pues que más le podemos pedir, que más podemos decirle a esa gente más que gracias Gracias Neto también por darnos este pequeño espacio Y ya busquen los videos ahí en los canales de República Sonidera TV En las redes sociales de Neto Apóyenlo con todo, porque viene con todo el chamaco Viene fuerte desde Guerrero Sí, general Ahí está Así que las últimas palabras para la banda, mi neto Pues más que nada gracias Y ya lo dijiste, queremos que Pues ahí chequen los videos con los buenos amigos República Sonidera TV Y todos los canales que nos han brindado el apoyo Y a toda la gente de Puebla, gracias de corazón Y a un amigo, servidor sonido en Fantoche Ahí está banda Saludito para todos ustedes Recuerden seguir la página Darle like Fantoche República Sonidera TV En YouTube Ahí está, nos vemos La próxima vez Con más noticias en República Sonidera TV República Sonidera TV